El baranero fue uno de los pirales fundamentales en la infancia de miles y miles de jóvenes. Fue el creador de hits como Harry el Sucio Potter, John Salchichón Rambo y El Hombre Caraña. En el día de hoy se enfrentará a las alzas más picantes del mundo y descubriremos si podrá vencerlas. Bananero, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias. Gracias por esa hermosa introducción. Esto, la verdad, que estoy como loquita. Veo la salsa, las hamburguesas, mucha gente, acá es como un público, ¿no? Me he presentado en lugares con menos gente que acá, así que está bueno. ¿Cómo te llevas con este tipo de salsas, con este tipo de comidas picantes? Yo creo que antes... ¿Viste lo que consumen heroines, después se hacen rehabilitación? Yo consumía mucho picante hasta que se me destrozó gente y ahí dije, ok. Así que es como que un nuevo empezar. Vamos con la primera que se llama Masacre 100% Barrani. Un provecho. Aiu. 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 Voy a probar y está...